Yo me crié entre chicos, hombres niños de bello naciente en la voz, y jugué a indio y a vaquero en lugar de ligarme al novio de la Nancy. Aprendí a conducir con mi primera menstruación. Aquel R6 atravesaba sin freno el mar de olivos en las ardientes tardes de verano. Mi piel huele a un aceitón a caliente, y al beso de aquel chico moreno que años más tarde se me escurrió de la vida. Yo me crié entre chicos, y robé con ellos en las casas abandonadas de mi pueblo. Escondí postales de mujeres desnudas que se tocaban los pechos, y caminé sin miedo por los tejados de mi barrio. Con mi gran parte masculina, adoro a las mujeres que son así. Y con la inmensa femenina, adoro a los hombres que aman a esas mujeres. Y con la inmensa femenina, adoro a los hombres que aman a las mujeres.